el coronavirus nos ha afectado a todos por igual a nivel mundial la industria cinematográfica ha recibido varios golpes en todo tipo de ámbitos desde producción hasta distribución y obviamente aquí vamos a platicar de alguna de las cintas más esperadas para este año que desafortunadamente sufrieron un retraso así que yo soy Harry plus y acompáñenme en este vídeo por the screen como lo comentaba al inicio del vídeo yo soy Harry plus y les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales como arroba el Harry plus y seguir las redes sociales también de The Script que están apareciendo justo aquí en la pantalla en todos lados como arroba The Script M-E-X así que sin más muchachones vamos a platicar de las cintas que sufrieron retraso con su estreno la primera de ellas tiene que llevarnos hacia el mundo de la familia de Toretto pues la novena entrega de rápidos y furiosos una de las sagas de acción más exitosas de la última década tenía planeado su estreno para mayo del presente año pero debido al brote del coronavirus fue postergado hasta abril del 2021 así que Toretto y su familia aplazan la adrenalina y estas nuevas aventuras hasta el próximo año no time to die la nueva misión del espía más letal seductor y peligrosa del mundo sin duda era una de las cintas que todos queríamos conocer pero la nueva entrega de la gente 007 James Bond pospuso su estreno planeado en abril de momento la nueva fecha queda para el 12 de noviembre en el reino unido y el 25 de noviembre a nivel mundial lo que esperamos que en méxico también se cumpla uno de los grandes clásicos animados de los noventas es Mulan que estaba por llegar con su versión live action que además estaba muy bien criticada pero este nuevo estreno que estaba planeado a finales de marzo quedó ahora para el 24 de julio a nivel mundial parece que la deshonra caerá ahora en ella y en toda su familia aunque esperamos que no sea así the new mutants que por fin estaba por ser lanzada en cines de todo el mundo luego de los traspíes que tuvieron en producción y en elegir una fecha donde poderla lanzar y de distribución pues ahora el coronavirus la cobró como una nueva víctima y la cinta de los x-men ahora no tiene fecha de estreno e incluso se especula que de una vez por todas sería mejor sacarla en formatos digitales un lugar en silencio cinta escrita y dirigida por john krasinski sin duda alguna se robó las miradas en el 2018 y este año estaba por llegar con su segunda parte y en ella teníamos planeado ver a emily blunt brian tyree henry miles en simons no juve y sirian murphy pero desafortunadamente el equipo de producción decidió posponer su estreno para principios de septiembre un mes no tan bueno para el género del terror pero esperemos que la cosa cambie ahora con el covid 19 la nueva entrega dentro del universo cinematográfico de marvel black widow sin duda alguna era una de las películas que todo el mundo quería ver pero scarlett johansson florence pugh rachel boys y compañía ahora no llegaron el primero de mayo pues el estreno de la nueva aventura quedó para el 6 de noviembre tristemente la espera para saber qué le depara el futuro de natasha romanoff pues llegará dentro de algunos meses más y dentro de este mismo universo de marvel películas como the eternals pasa del 6 de noviembre del 2020 al 12 de febrero del 2021 shang chi la leyenda de los 10 anillos pasa del 12 de febrero del 2021 al 7 de junio de ese mismo año doctor strange la segunda parte pasa del 7 de junio del 2021 al 25 de marzo del 2022 tour love and thunder pasa del 5 de noviembre del 2021 al 11 de febrero del 2022 y la segunda parte de capitana marvel sufre un adelanto pues pasa del 29 de julio al 8 de julio del 2022 siguiendo con disney soul su nueva entrega que estaba prevista a llegar en junio ahora pasa para el 20 de noviembre de este mismo año el gran éxito de sony spider-man into the spider-verse llegaba con su segunda entrega el 8 de abril del 2022 pero ahora sufre un retraso para el 7 de octubre de ese mismo año de igual manera morbius pasa del 31 de julio del 2020 al 19 de marzo del 2021 y venom let there be carnage pasa del 2 de octubre del 2020 al 25 de junio del 2021 hay tres estrenos más que sufrieron retrasos y que yo estoy seguro que todos ustedes estaban esperando pues top gun maverick pasa del 24 de junio del 2020 al 23 de diciembre de ese mismo año asimismo ghostbusters after light pasa del 7 de octubre al 5 de marzo del 2021 y por último la nueva entrega del murciélago detective the batman pasa del 25 de junio del 2021 al primero de octubre de ese mismo año así que aquí lo tienen varias películas que sufrieron retrasos por la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente sólo nos queda esperar a que esta situación pase lo más pronto posible y podamos regresar a todos felices a una sala de cine les recuerdo que yo soy harry plus y que me pueden seguir en todos lados como arroba el harry plus y también recuerden seguir las redes sociales de script arroba de script mx en todos lados nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho ya saben siempre con protección quedándose en casa y cuidando a los suyos baba